porque hiciste bastante diablo porque toda la familia viera quiere de la lidia cuando vi a la lidia aquí dije yo esto no se va a perder porque nosotros no vamos a querer pero la lieta lo lleva para casa para que usted se arriesgue a armarse del estómago no porque este platillo es el que más se lo van a llevar no lo digo yo no dice sabor a la vida bien está bien está bien está bien está bien está bien mal papá vamos a ver de un este como se llama de un m de un caballo con freno y qué rico le mira eso y lo guapo chica mire qué rico está mal se mira exquisito la textura está perfecta mire qué ricura para mi familia y ustedes decían que sólo para hacer pedir ya vemos que nos equivocamos ok vamos a ver a los demás pues vamos a ver tico que estoy preocupada por eso y tico tico ya podemos llevar el plato para allá claro la excepción la traición y esto que son ticos la pasó la pudo tolerar quiero probar porque yo también se recuerda que yo hice un platillo si salsa verde aguacate de aguacate es amargo como esto me parece como que fuera la semilla de mango bueno el cilantro porque el cilantro no lo hizo él es lo único bueno y que el rojo es un desastre con cinco boladitos de carne y todo esto que está ahí a mí entonces tico y estos dos burritos tico qué vergüenza de burritos tico esto no sirve tico imagínate que vos como costarricente estás dejando mal parado a los mexicanos imagínate cómo usa tu comida yo soy amante de los burritos y también de las quesadillas pero ésta ni se me antoja no es que esto no sirve no sirve no sirve nada no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve no sirve y las quesadillas cuando vaya a México y esto que es rico y así pero esto de tico no me que vergüenza qué vergüenza tico nombre no sirve no sirve no sirve bueno entonces esto es a las señas yo pero me robaron todo el cilantro fíjese entonces eso significa que todo esto queda desperdiciado no porque yo me lo va a comer no también también ese montón de chile te lo vas a comer no olvides eso pico ya no vas a copar el cero no esto ay no verde y ese montón de bolasias y esta es la salsa aquella salsa con azúcar o como llamaba con miel con miel con miel con miel con miel poquito 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 no mucho solo así la cuchara junta ya sé señor es para que no azúcar así 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 azúcar ¿sí? azúcar sí la receta decía azúcar yo no me sentí bien echándosela pero la seguí la verdad preferida sí salsa con azúcar sí mejor yo se la viera a chile salsa la comien a julio a julio no la puede comer toda sí a julio le va a gustar me gusta la barbacoa don Johnny cuando estuve allí menos mal que a julio le gusta julio si se la come toda no pero es que está bien picante ah julio es cierto eso julio te la comes toda sí y comprobado va a joana joana yo la conozco ya pues sí ya estamos estamos grabando y que dijo así la he dicho me vale madre lo que digan eso vale vale ahora sí se supone que ya está en todo mire eso sí le gustó se dice cuando el hambre aprieta ahora sí no no gilo te gustó pa' julio esa la verde sí le gustó sí te gustó ya se estaba robando el plato y todo está bien y qué pelón le gustó dice más y lo pon la mano sacó que buena mamá que se la coma toda entonces cométela dale cométela toda te gustó pues julio tiene mucho ajo siempre ajo no es que la verde fue la que le gustó no es que esta no le sintió bien el sabor cama ajá es cierto todos hemos probado probalo y mira a ver no me va a decir que hay esta picante porque esto está más picante todavía así que no tiene chile dice julio vamos a ver que dicen que tiene listo esto vamos a ver si es cierto para ti trate de enfocarse bien ahí que dios te bendiga ahí está cama yo sabía cama ok decoración si eso le iba a decir yo que en la entrada en la otra en esta otra esquina quedaba ya otro sombrero guapucha con calor ya no aguanto otra cosa otra cosa cuando todo esto termine cada quien va a lavar sus cosas y todo así como lo hacemos las mujeres hasta bien y bien oh si oh si oh yeah cualquier ah este es mejor que aquel no este aquel quita y cambiarlo por este por el que sea colorico ajá cabalmente ah no el de sapo el de sapo el de sapo calor no aguanto no el calor siempre he dicho que no me gusta yo prefiero que esté frío mejor no este calorón permiso por favor picha de aquí ya se quedó hasta donde hasta donde hasta donde vos querás que te vaya allá abajo se encendió a ver a ver ¿a qué? a ver a ver a ver a ver a ver a ver ah más algo existe a ver a ver a ver a ver a ver ¿cuántos son? bastantes ah yo pide que varios así lo vamos a tener ahora si mira chivo ahora si con los dos sombreros ¿veis? la luz la vamos a tener así o vamos a encender la otra yo creo que más en de la otra porque ahorita sólo para que vea bonito pero cuál y quedó bonito vamos a ver ay mi estómago dios mío y no había visto campana última campana antes de comenzar pero me voy a poner yo a este lado pero que no me van a leer los labios y ya vieron y yo envidia la nayel y con la tortilla con que ese aguacate que andaba comiendo es que yo no puedo llenarme porque por desgracia tengo que probar todo eso no es que sí de verdad y y y y y y y que me llamó la atención y no más lo vi me tuve que reír me tuve que reír y y y y y y y y